El Hospital Regional de Belleville sumará un nuevo edificio a su infraestructura clínica. Ubicado en el sector norte del actual Hospital José Aceballos, incorporará la unidad de cuidados intermedios y fortalecerá los servicios de pediatría, obstetricia, neonatología, traumatología y cirugía general. El anuncio lo realizó el gobernador Juan Schiaretti en su visita a esa ciudad. Contará con mayor cantidad de profesionales, equipamiento médico de última generación, y albergará 100 nuevas camas para atender la salud no sólo de la ciudad, sino de todo el Departamento Unión. Gobierno de la Provincia de Córdoba.